Hola, Johnny, ¿cómo vamos? Hola, doctor querido Edu. ¿Qué cuenta? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Qué mesa picante que tiene hoy. Uf, mamá mía. Por acá, ¿no? Estoy viendo al invitado. A mi derecha, ¿no? Tremendo. Mirá, no quiero ni mirar, mirá. Es muy bravo. Tremendo. Decimos o no decimos, no digamos nada. Es muy picante. Muy picante. Además me dijeron que viene cargadito. Ahora en un ratito lo vamos a presentar. Quédense, quédense porque es bueno en serio el invitado de hoy. ¿Curso de sensibilidad existe para Santiago Cafiero? ¿Se compra la sensibilidad? No, ¿no? No. Se estudia la sensibilidad y entonces estamos sonados. Es tremendo lo que digo. Estamos sonados. Tremendo. Este señor, la verdad, sinceramente... Criminal, criminal. ¿Puedo poner la frase? Aunque sea la placa como ponían recién con Eduardo, mirá. Claro, el señor dice, solo 330.000 están cumpliendo los 90 días. Ahora. Ahora. Está hablando de los 90 días para la segunda dosis, ¿no? Son poquitos 330.000. Que se jodan. Lo completo yo, ¿no? Pueden esperar, qué sé yo. Pueden esperar. Además son pocos. Dios mío. Les debe parecer poco también más de 91.000 muertos. Les debe parecer poco. Sinceramente. Yo le digo a Cafiero, 330.000 personas es la población de la provincia argentina. De La Pampa, de San Luis. Yo creo que debe ser más que la de Santa Cruz. Debe ser como la de La Pampa o le pegan el palo. Sí, sí, sí. Casi la de San Luis. Sí. Bueno. Son 33 lunaparca, Fiero. Pero bueno, si para ustedes... No, no, no. No es gente importante. No, no, no. No es... Que se joda. Pueden esperar. Pueden esperar. Por lo general es gente, adultos mayores, gente que está ahí, ¿no, Claudio? Claro. Con mucha angustia. Son los primeros vacunados. Claro. Los más grandes. Por eso. Por eso. Pero bueno, si para Cafiero es poca gente... Es una vergüenza. Que se joda, la verdad. Que se joda. La sensibilidad la tenés o no la tenés. Si este es el candidato que van a poner... Yo no sé si no están dados los presupuestos para que alguien desde la oposición pida el juicio político por supuesto delito de lesa humanidad. Sí, yo también te escucho. La verdad. Yo no sé. Pero para hacer eso hay que tener unos huevos así de grandes. Sí. Y yo no sé si están dadas las condiciones en la oposición para hacerlo. Pero bueno, es una opinión personal. De lo que estoy seguro es que frivolizan la muerte y frivolizan los contagios y frivolizan la salud de una manera atroz. Esa frase... Esta frase demuestra que el Estado no te cuida. Y estos levantaban la bandera de el Estado te cuida, yo te cuido la salud. Lo importante es la salud, la economía, la educación, todo lo demás no importa nada. Ahora, mirá que justamente la vacuna es la vida. Absolutamente, absolutamente. Es la vida. Y yo pensaba, olvídate de Pfizer esta, la otra. Hay 6 millones por un lado de vacunados con Sputnik que están esperando la segunda y hay 4 millones de AstraZeneca esperando la segunda. Está bien, 90 días, más de 90 días, 330 mil personas. Pero para el gobierno... Eso es una barbaridad. Ya te dimos una dosis, ¿qué te quejas? Ya tenés algo en el cuerpo, algo de inmunidad tenés. Ya no jodas más. Podemos poner... Esperar un ratito y ya vamos a traer la segunda. Ayer, a ver que me ayude Claudio, Roberto de Valle, no sé si lo conocen, nos mandó una placa de cómo baja la eficacia de la vacuna una dosis contra dos dosis. Búsquenla tranquilo, no se vuelvan locos. Pero digo con esto que decís vos, jódanse con una dosis también, ya está. Porque para el gobierno, ¿viste? Van a tirar, con una dosis tirás. Claro. Bueno, yo te voy a ir diciendo hasta que aparezca la placa que ya... Ah, ahí está, perfecto. Mirá. Primero, bueno, eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática 85%, perfecto. Contra una enfermedad grave, hospitalización o muerte, 99%. Pero andá a la otra, la que compara una dosis contra dos dosis. Alfa, Reino Unido, una dosis 48%. Dos dosis, 85%. Ahí la tenés. Pero mirá Delta. Bajá, Edu. Estamos hablando de variantes, ¿no? Variantes, variantes. La de la India. La de la India, la que puede llegar a ser comunitaria en la Argentina, ojalá... Bueno, pero la Alfa y la Beta ya la tenemos a cabo, ¿no? Absolutamente. Sí, claro. Sobre todo la Alfa, ¿no? Pero mirá Delta. Alfa sí. Alfa sí. La de Sudáfrica no la tenemos. La de Sudáfrica no. Ok. Mirá Delta. Delta tiene con dos dosis 78%, bastante bien, pero con una dosis 30%, 33%. Eso es un problema grave. Eso es lo que no te cuenta el gobierno. Ah, claro, no te lo van a contar. Claro. Pero, qué sé yo, no sé, para el gobierno, yo creo que, mirá, para el gobierno, más de 90.000 muertos. 75% de los chicos en el conurbano bonaerense, pobres, casi 50% de la población es pobre en este país. Y entre la salud y la economía, siempre este gobierno eligió salvar a Cristina. El resto, viste, puede estar, no estar, la primera dosis, la segunda dosis, te cubrimos con la primera y aguantate, porque así vamos a estirar hasta las elecciones y vamos a salir a decir que está inmunizado. Bueno, la inmunidad de rebaño la hemos logrado, 70% de vacunados con una dosis, te van a decir. Eso no es inmunidad de rebaño. Cerca de las elecciones. Si quieren decir que eso es inmunidad de rebaño, díganlo. Bueno, pero... Pero eso es una farsa. Pero hay gente que se traga el relato mentiroso de este gobierno. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Por eso tiene que estar el periodismo desmontando, hablando. Ellos dicen que nosotros, qué sé yo, queremos voltear. Explicamos. ¿Voltear a quién? Es lo que dicen ellos. Desestabilizar, voltear, golpear, cipallo, antipatria. Pero lo que no podemos permitir es que desde el gobierno y desde sectores o periodistas hegemónicos del gobierno y medios de comunicación hegemónicos del gobierno le mientan a la gente en la cara. ¿Entendés? Con un relato mentiroso. Te estamos cuidando, cuidamos tu salud, te estamos vacunando. ¿Te puedo mostrar algo? Sí, sí, sí. ¿Te estamos vacunando? Por favor. Mirá, me acordé ahora, porque no tuve tiempo para... ¿Tenés allí el Kicillof ayer? Poné a Kicillof. Lo mostró ayer Rossi. Sí. A un Kicillof con Bucito de la AFA, hablando sobre los vacunatorios y los militantes en los vacunatorios. Y te voy a mostrar algo. Dale. Tenemos el orgullo de no haber privatizado la administración de la vacuna. Tenemos el orgullo de que fue con militancia política en todos los distritos y en todos los vacunatorios que se logró atender esta demanda. Les pido, por favor, como militantes políticos, que se calcen el barbijo y vayan a acompañar y hacer de voluntarios en los vacunatorios en los vacunatorios de nuestra provincia. No lo privatizaron, pero lo estatizaron y sale guita. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque cálcense el barbijo, ¿no? Y vayan los militantes. Como militantes que vayan como voluntarios, es fuerte, ¿eh? Es que no son voluntarios, son pagos. Mirá, te voy a mostrar un recibo. A ver. Del Ministerio de Salud. Esto es el 9 de julio. Yo me imagino que esto se debe replicar en todos los lugares. ¿Qué es eso? Mirá, Ministerio de Salud, becas vacunación COVID-19. Mirá. Que son aquellos que van a los vacunatorios, los que vacunan. Reciben 45 mil mangos. Ah, la pelota. Entonces, esto de que, viste, los militantes. Sí, sí, militancia rentada. Estos son cientos y cientos y cientos. Esto es, por ejemplo, me lo mandan desde 9 de julio. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Sí, sí, me doy cuenta. Es una beca, sí, 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 es beca vacunatorio, de acuerdo a una resolución del año 89, becas vacunación COVID-19. Mirá vos. ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿no? Qué bueno. ¿Sabés lo que pienso? Vos tal vez no estés de acuerdo conmigo. Hay una discusión muy fuerte de si la oposición puede ganar o no la provincia de Buenos Aires. Hay algunos que dicen, con bajar a la mitad la diferencia, ya está. Dicen, encambiemos, listo. Yo estoy viendo que se está dando vuelta la taba. Hay que tener mucha, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en el conurbano. Con la imagen del presidente, con la imagen de Cristina, con la imagen de Kicillof. Guarda que estas cosas no son gratis. Yo digo, bueno, está bien, pero mayor pobreza, mayor dependencia. El conurbano no se puede entrar. La matanza siempre ganan por 50, 60. Ojo que tenés. Inflación desbocada. Absolutamente desbocada. En alimentos. En alimentos. Ojo que tenés desocupación altísima. Hoy 10 y pico. Pero si le sacás, el efecto desincentivo te da 28 puntos. Y ojo que estas cosas de la vacuna, que no llega a segunda dosis, también pegan. Sí, claro. Entonces, por primera vez, yo tengo en una encuesta de sinopsis, Alberto Fernández tiene peor imagen positiva. ¿Qué Macri y qué Cristina Fernández de Kirchner? Ojo, ojo, porque están empezando a pasar cosas raras en el conurbano. ¿Quién? ¿Podés repetir quién? Alberto Fernández, peor imagen positiva. ¿Qué Macri? ¿Y qué Cristina? Y qué Cristina Kirchner, que es mucho decir. ¿Qué es mucho decir? Mira, ahí tenés Kicillof, que tiene 68 de negativa, 27 de positiva. Es la misma imagen negativa que tiene Sergio Massa. Exactamente. La de Kicillof. Sí, 68, 5 Massa, 68, 6 Kicillof. Macri, 26, 8. Y Máximo Kirchner, mira el principito. Sí, sí, sí. Peor imagen que Massa y que Kicillof. Sí, Massa... Máximo es el que peor imagen tiene. Y la gente no es idiota. Ahí cambiamos, Larreta, Vidal, Bullrich. Larreta también tiene alta imagen negativa en el conurbano bonaerense, ¿no? Sí, pero yo tengo Larreta 44, 9. No sé, me parece que está mal... Ah, porque él dice 68, 5, ¿no? Te la leo yo. Ah, ok, ok. Imagen positiva. Larreta 44, 9. Vidal 41, 6. Bullrich 41, 3. Lustó 34. Lavagna 28. Randazzo 27. Kicillof 27. Macri 26. Cristina 26. Alberto 25. ¿Ves cómo va bajando? Máximo 23, Massa 16. Ok. ¿Será cierto, ¿sabés algo? ¿Será cierto que algún asesor a Horacio Rodríguez Larreta le sugirió la teoría del parricidio? Matar al padre, que vendría a ser Mauricio Macri en términos metafóricos. Bueno, bueno, yo aclaro todo. Padre político, digamos. Sí, está claro, está claro. O sea, enfrentarse con Macri. ¿Será cierto? ¿Y cómo sería el parricidio? ¿Cómo se llevaría a la práctica? ¿Ir a una interna, a una paso? No lo sé. Pero hay algún asesor de imagen que le habría sugerido a Horacio Rodríguez Larreta la teoría del parricidio. Bueno, hay que ver en qué consta. Si Larreta quiere... Para lograr poder, ahora tenés que hacer esto. Sí. ¿Esto qué es? ¿Ir a una paso? No, a la teoría del parricidio. Está bien, pero ¿cómo se lleva a la práctica? No lo sé. Vos imaginate una primaria. No lo sé. Yo te digo cómo. Vos imaginate una primaria. Hago lo que se me canta. Exactamente. Bueno, por eso. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Me gusta el poder. Entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. ¿Quién gana ahí? Según las encuestas, María Eugenia Vidal. Perfecto. Eso es parricidio. Que Vidal se quede con la ciudad. Bullrich, que es la delegada de Macri, dicho con todo respeto. Y que Santilli gane en la provincia de Buenos Aires y se queda con todos los casilleros. Exactamente. Es eso. Yo creo que en la cabeza de la reta está doble paso. Doble paso. Paso en la ciudad, paso en la provincia. En la provincia Santilli y Manes. Se enojó Jorge Macri otro día, bueno, lo lamento. Pero es lo que tiene en la cabeza de la reta. La reta cree que Santilli le gana a Manes. Y en la ciudad, Bullrich-Vidal. La reta cree que Vidal le gana a Bullrich. Parricidio. Perdón, no entiendo. ¿Me hablan acá? No entiendo. No sé. ¿Qué? ¿Qué te dicen? A mí no me hablan, no sé. No, me hablan de las giras de la reta por la provincia. No sé, no sé a qué se refiere. No, no sé. Es el 20-21. Lo que está claro es que es el 20-21. Como dice Mauricio Macri, y obviamente está claro que la decisión es... Ah, esto. Separar, separar, claro, separar... Esto con intendentes. Sí. Una muestra de poder territorial. Claro, separar a todo lo que tenga que ver con Macri. Aislar a Jorge Macri, aislar a Patricia Bullrich, cuando, hoy... No en el 22. No, en el 20-21. Hoy. Bueno, esa es... Esa sería la teoría del parricida. Algo así. Sí. Por eso sale Macri con el señor Feynman en Rivadavia y dice, no se apuren. Primero está 20-20... ¿No te dijo eso? Sí. No hay 20-23 sin 20-21. Sí. Esa es la gran discusión que tienen ellos. ¿Qué van a priorizar? Macri sabe que la reta que es el presidente. Esta es la discusión de ellos. Y Macri quiere tener, Mauricio, gente propia en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Es así. Es así. Mientras tanto, yo una sola cosa y ya te dejo... Y esto va para Cambiemos, que acá está el invitado que lo voy a presentar ahora, y para el frente, para la victoria, frente de todos. Ojo cómo hacen campaña. Porque estas cosas a la gente... Claro, obvio. En este contexto de 20 millones de pobres y de 5 millones de indigentes, y de Argentina que está con Trinidad y Tobago, Bosnia, Zimbabue, Líbano, en los mercados, no le caen muy bien. La campaña, que Santilli, que esto, que lo otro, no le gusta. La gente quiere que le resuelvan los problemas. Entonces, van a... los políticos, todos, van a tener un problema a la hora de hacer la campaña. Sí, totalmente. Porque hay 92 mil muertos por COVID, hay más de 4 millones de contagiados, Córdoba hasta que explota, ahora lo vamos a hablar, y encima la economía no ayuda. Entonces va a ser una campaña fea. Va a ser fea. Chau, querido. Chau, hasta mañana. Hasta luego. Chau, hasta mañana. Gracias por ver el video.